El proyecto de adoquinado completo con cordón cuneta que la Municipalidad de San Francisco Gotera está realizando en la calle principal de la Colonia La Paz ya cuenta con un avance considerable. Bueno, este día nos hemos hecho presentes acá para constatar los avances del trabajo de este proyecto de adoquinado acá en Colonia La Paz. Estamos muy contentos porque ya hay un avance significativo. Hemos podido ver ya la parte que ya está terminada relativamente, ya va quedando básicamente con los detalles que van en los extremos. La obra se realiza dando respuesta a solicitud enviada por los habitantes y son 225 metros lineales que están siendo intervenidos, con lo que se mejorará la conectividad vial de esta comunidad. Esperaríamos nosotros que en las próximas dos o tres semanas máximo este proyecto esté debidamente terminado. Recordemos que una de las prioridades para hacer este proyecto fue precisamente los niños que circulan hacia la escuela porque todos de la comunidad saben que aquí se hacía un gran acumulamiento de agua y los niños se mojaban y los niños se mojaban. Entonces esperamos que con este proyecto podamos terminar con ese problema. Desde hace tiempos las personas que residen en esta comunidad sufrían por el deterioro de la calle principal. Con la construcción de ella la municipalidad beneficiará aproximadamente a 200 familias. Este es un problema que venían arrastrando desde hace mucho tiempo. Nos comprometimos en campaña de que íbamos a hacer este proyectito y gracias a Dios lo hemos hecho hasta acá. Estamos pendientes todavía con lo de la pasarela de que une la colonia La Paz con La Loma Linda, siempre tratando de mitigar los riesgos de los estudiantes de ambas comunidades. que coincide pues el centro escolar está de este lado y pues hay una muy buena población escolar de la Loma Linda que estudia pues en este centro escolar de acá de la colonia La Paz. A eso sumado es que la gente de la Loma Linda ya viendo una pasarela del sistema de buses le sale como que más factible venirse los que vienen a La Paz, tenían una opción más y luego pasar a La Loma Linda, ya que hoy solo pueden hacerlo con lo que hacen su recorrido a San José. Sería una opción más para los habitantes de colonia La Loma Linda. El alcalde municipal ya ha verificado los avances de la obra y dice que tiene contemplado en un futuro realizar un trabajo similar en otro tramo de la calle, pues la idea es llegar hasta el centro educativo de la zona. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.